He aquí el gran sacerdote que agradó a Dios en los días de su vida. Fue hallado justo y en el tiempo de la ira vino a ser nuestras reconciliaciones. No tuvo semejante en la observancia de la ley del Altísimo, por eso juró el Señor engrandecerle la cabeza de su boca. Ha bendecido en él a todas las naciones y ha confirmado su alianza con él. Ha derramado sobre él sus bendiciones, ha conservado para él su misericordia y ha hallado gracia a los ojos del Señor. Lo ha glorificado ante los reyes y le ha dado una corona de gloria. Ha cerrado con él una alianza eterna, le ha dado el sacerrocio supremo y le ha llenado de felicidad y de gloria. Lo ha escogido para ejercer las funciones del sacerrocio, para cantar sus alabanzas y ofrecerle dignamente un incienso de agradable olor. El Evangelio según San Martín. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre que partía para tierras lejanas hizo llamar a sus criados y les entregó sus bienes. Y a uno le entregó cinco talentos, a otro dos y a otro uno, cada cual según su capacidad entendió el viaje. En aquel tiempo designó también al Señor otros setenta y dos discípulos y enviándolos de dos en dos delante de sí a todas las ciudades y localidades donde él había de ir. Les decía, la mía es mucha y los obreros pocos. Ruegan pues al dueño de la mía es que mande operarios a sus mías. Miren que los envío como porteros en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni zapatos, ni saluden a nadie en el camino. En cualquier casa en que entren digan primero paz a esta casa. Y si hubiera ahí un hombre hijo de la paz, sobre él reposará la paz de ustedes, si no, a ustedes volverán. Quédense en la misma casa, comiendo y bebiendo lo que allí hubieran, porque el obrero tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que pusieran y curen los enfermos que allí hubieran. Y digan a las gentes, el reino de Dios está cerca de ustedes. Hasta ahí el Evangelio del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues queremos darles la bienvenida a este inicio de la semana, el repitimiento, el silencio y el retiro. Y es bueno que estemos aquí y iniciamos la semana con la misa en honor de Santito, al discípulo inseparable de San Pablo. Acompañó a San Pablo en el tercer viaje a Asia Menor. Después, San Pablo lo envió a arreglar las peleas que había en Corinto. Y después de haber sido ordenado obispo por San Pablo, es enviado a la isla de Creta. De ahí gasta el resto de su vida con los cretenses. Muy bien, entonces, la semana, pues lo que en realidad vamos a hacer es considerar las cosas más simples y esenciales de la vida cristiana. Lo básico. Las verdades de nuestra religión son eternas, permanentes, invariables. No las cambia ni el estrago de las costumbres, ni las sutilezas del ingenio humano, ni la variedad de los tiempos pueden alterar. Ellas son únicamente las que hablando en propiedad se deben llamar verdades. Entonces, hagamos nosotros lo que hagamos, o se ponga el amor propio con todas sus sutilezas, lo que sea, siempre será verdad que no estamos en este mundo para otra cosa que para servir a Dios, para amarle y para un placer. Nuestro único negocio es la salvación, que el camino del infierno es ancho y que muchos van por él, que la senda del cielo es estrecha, que el mundo es enemigo de Cristo y que no hay cosa más perniciosa que seguir el máximo de este mundo. Siempre será verdad que una vida cómoda, delicada, no puede servir al cristiano. Que ninguno puede ser discípulo de Cristo no teniendo una vida disciplinada, crucificada, que el carácter del cristiano es la caridad, la humildad, la mortificación, las costumbres arregladas. Que el pecado es el mayor de los males y hablando propiamente es el único mal. Que las adversidades y las cruces son tesoros para quien sabe aprovecharse de ellas y que toda nuestra felicidad consiste en estar en gracia de Dios y la mayor de las desbichas en morir a su gracia. Que hay un infierno en que todo el poder de Dios se emplea en encender un fuego eterno para castigar eternamente a los pecados y que para ir al cielo no hay otro camino que el de la inocencia o el de la penitencia. Estas verdades son las mismas desde el principio y nada les cambió. Permanecerán así hasta el fin. Entonces, nosotros conocemos estas verdades las creemos de hecho pero no por creerlo somos mejores. ¿Qué es lo que sucede? De acuerdo a San Ignacio de Loyola Hay dos enemigos más comunes de la vida cristiana y estos dos enemigos son la tibieza y los afectos desordenados o la visión desordenada. Entonces, estamos aquí para hacer ejercicio así como cuando ustedes si quieren reconstruir o recomponer su figura física van al gimnasio para ejercitar lo físico venimos aquí para ejercitar lo espiritual y por eso se la llaman a ejercicio. Y lo que vamos a ejercitar principalmente van a ser estas facultades altas del alma que son la memoria, la inteligencia y la voluntad. Entonces, hemos de aprovechar el silencio el recogimiento de estos días para conversar con Cristo sobre los grandes intereses de nuestra alma sobre nuestra vocación que cada uno de nosotros ha recibido. Porque, como dice Seneca hay unos que pasan por la vida como la paja en el río que en vez de ir son llevados y la inmensa mayoría de la gente vive así. Es como cuando un navegante se lanza al mar sin cartas a la aventura así vive de María la gente. Entonces, lo que nosotros necesitamos es volvernos a poner en contacto con el designio espiritual de la vida que tiene un principio unos medios y un final. Si nosotros no estamos en constante contacto con estas tres cosas nosotros vamos a hacer el juguete de cualquier viento. Entonces, hay un principio hay unos medios una disciplina y hay un fin. El arquero no puede disparar una flecha a menos que tenga el blanco. Para disparar lo único primero que se necesita es hacer este blanco. y para nosotros es imprescindible saber a dónde vamos cuál es el último y para eso estamos aquí. Porque viviendo como vivimos en el bullicio del mundo en medio de nuestras ocupaciones ordinarias se nos dificulta se nos dificulta determinar el verdadero estado de nuestras almas. Más aquí donde las cosas no nos perturban pues lograremos conocer un poquito más a fondo nuestras almas y conoceremos hasta dónde ha llegado nuestra miseria y qué podemos hacer para trabajar en nuestras almas. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!